Alguien más, alguien más, este es un paso de fe, no quiere decir que el Señor, el Señor va a poder verdaderamente cambiar tu vida si es que estás ahí parado, no, es un paso de fe, donde tú pasaste y dijiste aquí estoy Señor, no me avergüenzo de ti y es un paso de fe que simplemente das testimonio de que eres una hija de Dios, un hijo del Señor que has escuchado la voz si hubiese alguien más, brinda, porque Él bendició sobre tu vida y cuando tú verdaderamente has reconciliado con el Señor y has abierto tu corazón a Él te vas a dar cuenta que tan importante es arrepentirse y que el Señor te da la más bendición y por medio de tu vida va a entrar la bendición a tu familia cuantos padres se discuten y se maltratan con palabras, cuantos padres están incluso faltándose el respeto porque muchas veces no le hablamos no oramos por ellos, no oramos por ellos y como Dios muchas veces nos ofrecemos quieres traer bendición también para tu hogar, a tu familia, a tus padres pues se arrepiente que esta fecha va a ser el Señor, la voz, la fe es la bendición que si en el que tú no puedes ver tuavemente es mi corazón si en los ojos si en los ojos si en los ojos hay que estar alivando de sus padres tú en los hermanitos, el que levarte de sus manos podres no seas arreglífico a que, vidas que no de mi caja de amor el Señor si en esta noche se en los ojos no me miras a mí el Señor Jesús está aquí Llévate a dar tu vida Quien te pide a comer Dile Señor, mira como estoy delante de ti Que he fallado Que he fallado Señor Sigue con el pecado de Cristo Al principio tenía un beso Señor Tenía miedo de salir de frente La Cristo es Señor Yo me entiendo en la Señor Yo me entiendo en ti Que he fallado Al principio tenía un beso Señor Y no estés sin miedo Que la madre de Dios Yo me entiendo en ti Que no me entiendo en ti Que no me entiendo en ti Porque la derramada es su sangre Que te limpia de todo pecado Tú eres de Él Él ha pagado un precio por ti Tú eres parte de su pueblo Pueblo mío Dice el Señor Porque eres de Él Eres de Él Y porque te ama Te ha traído a este lugar Para consolarte Para decirte que tú Hoy es el día de tu salvación Hoy, hoy es el día Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de tu salvación